En el mismo brincoada, sufro el sonido siempre que no estás acá Ritmo de fondo que no debemos conversar A la media loa, primero es la ciudad La vida que llevamos no es nada normal Somos ajenos en la alta suceda Nos conformamos con un poco a la verdad Subiendo lluvia que ya no te abandona Estoy tan loco, estoy tan loco Digo papo, traemos solos Es una noche más en esta gran ciudad Y yo tengo una bala que la guardo para vos La adrenalina me sacude el corazón No te deprimas si el milagro no llegó La suerte siempre miras, me agregó Pero esta noche siempre no vas a quedar Más de unas copas que te vas a llevar Estoy tan loco, estoy tan loco Estoy tan loco, estoy tan loco Digo papo, traemos solos Eso es tan loco, estoy tan loco Y yo tengo una calor Y yo tengo una prima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!